¡No entren en pánico! ¡Todo va a estar muy bien! ¡Ah! ¡No puedo seguirle el paso! ¿Ah, sí? ¿Es un juguete? ¿Por qué? ¡Ya sabes! ¡La cosa es de tela! ¡El caracol! ¿Dónde está? Dijeron que la cantaba. ¡No lo veo! ¡Flory Car! ¡Bájaros a todos de inmediato! ¿Todos están bien? ¡Flory! ¡Eso estuvo muy, muy mal! ¡Pudiste lastimar a alguien! ¡Ay, Flory! ¡Yo no quería! ¡Oye, no debes tener miedo! ¡Solo soy yo! ¿Lo ves? ¡Me tienes miedo! ¡Porque yo te grité! ¡Como un oso aterrador! ¡Flory lo lamento! ¡Flory lo lamento! ¡He sido una pésima tía hoy! ¡Tú solo querías jugar! ¡Y casi no he podido ponerte atención! ¡Nada de esto es tu culpa! ¡Es mía! ¡Adiós a ser la mejor tía del mundo! ¡Pero espero que sepas cuánto te amo! ¡Ay! mild sano Foodины ¡Oye ¿Puedes perdonarme? ¡Humט Anna, gracias Flory! ¿Qué tal si vamos a casa? ¡Después de encontrar tu guami, claro! Cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccgccxcf Burm Gracias.